Severino, el pitcher dominicano de los Yankees de Nueva York, tendrá que someterse a una cirugía Tommy Young y se perderá toda la temporada del 2020, informó el martes el gerente general Brian Kassman. También el dirigente de los Yankees, Aaron Boone, informó que el lanzador dominicano Severino venía arrastrando desde hace dos semanas un dolor en el brazo y ahora se le agravó la lesión, lo que impedirá que juegue en el 2020. El Corillo de los Ibaos Deportes, sígueme en Instagram, arroba elcorillolosibaudeportes07.